Una medida en la cual se ha profundizado a raíz de que la respuesta que hemos tenido el día miércoles en la subsecretaría de trabajo no pasa de ser compromiso, realidad efectiva nada, solo que el compromiso de que ellos van a gestionar ante las obras sociales los fondos que están dando vuelta, pero que ellos como socios no van a poner un peso más para los trabajadores. Y esto llama mucho la atención, lo hemos volcado a la asamblea, la asamblea definió que a partir del día sábado a las 6 de la mañana comenzaría un paro de actividades, una retención de tareas, en la cual estaría trabajando un 10% la clínica, con la garantía de que los pacientes que están internados no dejan de atenderse. En algún momento se circuló un rumor que los pacientes que estaban internados iban a ser trasladados a otra clínica privada, ¿esto es así? No, no porque medianamente las guardias han quedado cubiertas, entonces no tiene sentido trasladar a los pacientes cuando los trabajadores tienen la responsabilidad o han tomado la responsabilidad de no desafectar los servicios. ¿El personal está con medidas? ¿Los profesionales médicos están trabajando, atendiendo consultorios? Sí, el personal médico trabaja normalmente, no el personal de base, el personal de base es el afectado hoy en cuanto a la falta de cobrar los salarios. ¿Se ha estipulado un plazo para esta medida, Horacio? Y esto, nosotros hemos tenido una live reunión con el doctor Nunez, donde él dijo que probablemente mañana o el miércoles estarían siendo frente al pago del mes de junio. Bueno, pero bueno, si esto es efectivo es bárbaro, pero también es cierto de que lo vamos a poner a consideración de la asamblea, ¿qué van a hacer con los trabajadores si vamos a permitir el endeudamiento que hay todavía del 30% de mayo, el 18% del mes de agosto del año 2011 y el medio aguinaldo? ¿Vamos a hacer, levantar la medida o vamos a continuar hasta que aparezca la totalidad? Es un día a día entonces. Exactamente, es una asamblea permanente y de acuerdo a las novedades que vamos teniendo, vamos haciendo asamblea y tomando decisiones. Pero esto es una incertidumbre total, las trabajadoras, es bastante incómodo, no es fácil estar en esta situación, donde hemos arrancado el día sábado 6 a las 6 de la mañana y hemos continuado el día de ayer domingo y hoy continuamos hasta que se hagan efectivo un total o parcial de los haberes.